¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a seguir con la reseña de los labiales Colorísimo y Color Maniac de los regalitos que me dio Vogue Cosméticos que fueron 54 labiales. Ya hice la primera reseña que son los tonos Nude de los Color Maniac y si tú la quieres ver te la voy a dejar al final de este video en un cuadrito chiquitito y también en la caja de información y a medida que vayas haciendo los otros videos en la cajita de información voy a poner los links a cada uno de los videos para que no te pierdas ninguno porque ese es el momento oportuno para apuntar tus favoritos y esos que te faltan, bueno, así que bueno, nada, hoy vamos a hablar de los rojos vamos a hacer la reseña de todos los tonos rojos que ellos me mandaron tanto Colorísimo, duración de 8 horas en barra, como los Color Maniac Mate ¿Listo? Así que vamos a empezar Pasión Rojo puro Alfombra roja Este color no es tan rojo como creyéramos pero su nombre es rojo fresa, así que por eso lo voy a incluir en este video Pasión Deseo Ok, hasta aquí los labiales de la gama rojísima de Vogue, Color Maniac y Colorísimo Ahora quiero invitarles a visitar el canal de Diana Tips porque ella ya hizo la versión o la reseña de sus labiales rojos de los que le mandaron a ella y quizás sean los mismos o quizás no pero lo importante es que ustedes ven que yo soy blanca ella es morena, así que estaría súper súper chévere que vayas a ver la versión de esos labios morenos con los colores rojos así que bueno, aquí les dejo el canal de Diana Tips para que ustedes sepan quién es ella y al final del video lo van a poder encontrar Miren cómo quedó mi brazo Divino, ¿no? Se ve divino de verdad Bueno, nada, me encantaron esos colores así que les animo a apuntar los nombres que más les gustaron para que después en un ratito que pasen por un supermercado o por alguna tienda de belleza o algo así compren sus favoritos y nos estamos viendo en una próxima reseña Debajo de esta pantalla te dejo dos bolitas que son de mis otros dos canales para que te suscribas en el momento en que tú quieras y de este lado te voy a dejar dos videos recomendados regálenme un like y por favor comparte este video si te gustó Bendiciones y besitos, chao